Es un compromiso de este gobierno y sin embargo no habíamos podido dar aún señales claras al respecto. Y me estoy refiriendo a la instrumentación del Instituto de Bienestar Animal, que es un mandato que la ley de urgente consideración nos impuso y que estaría vigente a partir de enero. Y sobre todo a las políticas en el control poblacional de caninos, de perros, que ha sido una preocupación muy fuerte en nuestro sector en los últimos tiempos y que queríamos dar una clara respuesta de cuáles van a ser las líneas de trabajo que este gobierno y este ministerio en particular, con la ayuda de varios, porque esto es un desafío que sin la participación de todos es muy difícil de lograr los objetivos planteados. Se está elaborando conjuntamente con otras instituciones como son el Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Zoonosis, el Congreso de Intendentes, el Ministerio del Interior y bueno, los representantes de nuestro propio ministerio, el Plan Nacional de Control de la Población Canina. Si bien las competencias del Instituto de Bienestar Animal son de todos los animales, es decir, sus competencias son el maltrato con respecto a todos los animales, animales de compañía, animales silvestres, animales de producción. Sin duda, la urgencia que hoy tenemos en abordar la problemática de la superpoblación canina, de la tenencia y responsables, nos lleva a implementar como primera medida este Plan Nacional al cual hacía referencia. Este Plan Nacional consiste o se va a sentar sobre cuatro o cinco pilares fundamentales. El primero es el tema de la comunicación, de la sensibilización, de la concientización. Esto va a ser a través de una campaña de bien público que se está elaborando y coordinando con Presidencia de la República, va a ser parte de un programa de la Presidencia de la República. Después de esa comunicación, de esa sensibilización tendientes a remarcar la importancia y la necesidad de cumplir con lo que establece la ley en lo que tiene que ver con el registro de los animales, de los animales de compañía, para después implementar el Programa Nacional de Control Reproductivo. Esto se va a hacer en forma conjunta o no, todo esto va a depender de las estrategias que a nivel territorial se comiencen a realizar, que son producto del asesoramiento de un equipo técnico que hoy ya está instalado en el Ministerio de Ganadería y que se va a efectivizar a través del decreto reglamentario de los artículos de la Ley de Urgente Consideración. La regla general aquí es el tema de las castraciones, con las excepciones que se establezcan la reglamentación, allí van a estar totalmente detalladas, como así también reitero el registro de todos los animales de compañía. Después el tema del Programa Nacional de Albergues, porque se va a proceder a la reubicación de aquellos animales que no tengan un tenedor responsable, y ahí contamos desde ya con la colaboración de la Fundación Cero Callejeros, que ha estado colaborando con nosotros desde las primeras instancias, incluso en la elaboración de los proyectos de ley en su momento, que hoy ya están cristalizados a través de la Ley de Urgente Consideración y se está discutiendo a través de la Ley de Presupuesto, de la elaboración de todo este plan, de toda esta política que hoy se pretende llevar desde el Gobierno Nacional. Como decía, para nosotros es muy importante este Programa Nacional de Albergues, que va a estar en manos y gestionado absolutamente por actores privados, en este caso estamos recibiendo la colaboración de Cero Callejeros, que prontamente en el día de mañana se va a proceder a su lanzamiento, incluso con la presencia del señor Presidente de la República. Y después el estímulo también a las adopciones responsables, todo esto en el marco de la Ley de Bienestar Animal.